¡Hey! ¿Qué tal, Shavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Bienvenidos a un nuevo video de AXO. De esos videos que les gustaban mucho a ustedes, pero hey, pues se vinieron a otra clase de videos y bueno, pues no hace... no está mal, un pequeño descanso. Así que volvemos con la sección de el por qué una carta está fuerte, por qué está de moda, por qué podría ponerse de moda, o por qué sus estrategias y todo ese tipo de cositas, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un Monstro Link que a mí, a mis gustos personales, se me hace un Monstro Link increíble. Se me hace un Monstro Link bastante, bastante cool, muy parecido al Monstro Link del Black Luster Soldier, que se me hace muy padre. Este también se me hace increíble monstruo. Así que vamos a hablar de Abramax y del por qué se está pensando que va a volver al formato en muchos decks. Hablemos pues del Monstro Link Abramax, que ya están viendo aquí en su pantalla, que salió en el año 2019 en la expansión de Dark Neostorm, si no mal recuerdo, y en su versión secreta. Fue hasta la lata 2020 que salió en su versión ultra rara, que de hecho es la que yo tengo. De hecho, aquí se puede apreciar. Ahí está. Bueno, se puede apreciar más o menos. Ahí está el Abramax, que lo tengo en versión ultra rara. Y por qué es tan buena carta, porque es un Monstro Link que yo considero que debes de tener en tu colección por si se vuelve a poner de moda. Bueno, pues muy simple. Su primer efecto dice que este monstruo, si fue invocado de manera Link, no puede ser seleccionado por efectos de cartas de tu oponente. Eso está bastante interesante. Su segundo efecto dice que cuando pelea contra un monstruo que haya sido invocado de manera especial, y este es un efecto rápido, puedes hacer que este monstruo gane ataque igual al ataque del monstruo contra el que está peleando. Su tercer efecto dice también que si esta carta es enviada al cementerio por el efecto de una carta de tu oponente, tú vas a poder mezclar una carta en el campo a las barajas. O sea, no seleccionas su último efecto y puedes barajear una carta que te moleste al oponente. A su baraja o a su extra de como tú quieras. También tiene otro efecto que se me olvidó de este monstruo que dice que tu oponente no le puede pegar a nadie excepto a él. O sea que puede proteger a tus monstruos. Ahora, ¿por qué se podría poner de moda esta carta? Por el primer efecto. Y es que su efecto que dice que no puede ser seleccionado, brutaliza a lo que viene siendo el Sky Striker que se está poniendo de moda ahora porque Engage está a uno. Sí, esta carta puede derrumbar solito al arquetipo de los Sky Strikers como que ¡Ah caray, espérate! Y ya nada más se vas a tener que preocupar de lo que viene siendo de Mystic Mine. O de que si empiezan a invocar muchos monstruos, bueno, pues ahí tendrías como que ¡Ey, espérate tantito! Y aún así, pues este men si le destruye tu monstruo, pues ya lo regresa al monstruo extra de como... Bueno, está bastante difícil quitárselo cuando tu baraja pues se basa en seleccionar. Como por ejemplo el Sky Striker. Sí, es una baraja que dice que pues el ganchito tiene que seleccionar, la After Burn tiene que seleccionar, ¿cuál es la otra más? No sé, todas las cartas del Sky Striker tienen que seleccionar. Entonces este men les dice, no, 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 quítense que ahí les voy. Aparte de todo eso, es muy común que esta carta caiga por efecto de masquerena. Y eso hace que este monstruo se vuelva todavía más poderoso de lo que ya es. Sí, por eso esta carta está siendo muy sonada últimamente en que podría regresar a los extra deck. Debido a que, bueno, pues les está muy de moda a lo que viene siendo el Salmon Great y el Sky Striker. Y ambos tienen cartas que pueden seleccionar mucho. Entonces pues este men les dice, sáquense de aquí ustedes y ya poco le da un buen golpe al oponente, ¿ok? Lo malo que podría verse de esta carta, pues pudiera ser el hecho de que más allá del Sky Striker, no creo que te funcione contra alguna otra baraja al 100%. Ojo, es una carta que bien puede plantarse en el campo y puede dar un golpe muy fuerte, pero al aprovechar al 100% esta carta, pues nada más contra el Sky Striker. De ahí en más, es muy raro que alguien pueda pues dársele a los golpes con esta carta o cualquier cosa. O sea, no deja de ser impactante cuando se llega al campo. Pero, pues sí, el monstruo vas a obtener más beneficios cuando lo llegas a jugar contra una baraja que, bueno, su especialidad pues es seleccionar monstruos tuyos. Y este men, pues no puede ser seleccionado. Otra de las cositas malas podría ser el hecho de que, bueno, pues sin Mascherena, así que tú digas qué eficiente es el monstruo. Pues la verdad es que no. Realmente necesitas a Mascherena y, pues, ¿por qué no? O sea, Mascherena es un monstruo que puede invocarlo de manera especial en el turno al oponente. Así que si tu oponente tiene como que alguna salida, por así decirlo, contra tu mesa, pues Mascherena va a decir, sáquese de aquí. Y, bueno, pues ya vas a poder plantar un monstruo bastante grande con el cual tu oponente va a batallar muchísimo para quitárselo. Entonces, si no juegas Mascherena, creo yo que te las vas a ver un poquito más difíciles con este monstruo. Creo yo que no te va a beneficiar tanto. Pero, hey, puedes jugar a mano, puedes hacerlo. O sea, puedes intentarlo. No te estoy diciendo que no lo hagas. O sea, lo puedes intentar, pero sí tendrías más beneficios si lo invocas por efecto de Mascherena. En verdad, es un monstruo al cual hay que darle muchísima atención y mucho ojo con todos los decks que, pues, no tienen salidas contra el Sky Striker. Porque sí, hoy en día hay muchas barajas que realmente no tienen esa salida contra el Sky Striker y este monstruo le puede ir de maravilla a tu extra deck para poderlo plantar, ¿ok? Así como que, pum, lo metes y oye, tu baraja, acá, espérate. O sea, es una salida muy, pero muy buena que muchos decks deberían de estar aprovechando. Y nuevamente se los digo por el gran auge del Sky Striker. Son más y más y más y más los jugadores que siguen jugando Sky Striker porque, pues, Engage es una carta muy diosa, es una carta muy poderosa. Si tú quieres que te diga por qué es tan poderosa el Sky Striker, Engage, déjamelo en los comentarios. Digo, hay muchos de ustedes dicen, ay, ¿cómo no van a hacer que es poderosa? Bueno, pues, hay gente que a lo mejor dice, ¿por qué es tan fuerte? O sea, yo se los puedo explicar sin problema alguno. Para eso es este video, para eso son estos videos, para este canal, para que aprendamos todos juntos bien bonito. Muy bien, entonces, Abramax es un monstruo Link que no está tan caro. Tampoco es una carta que esté exorbitantemente de precio. Está bastante accesible y es una carta que sí debería de estar en tu carpeta de colección por si llegases a necesitarlo. Es una carta que la recomiendo bastante. ¿Te gusta esta carta? ¿No te gusta? Házmelo saber en los comentarios. También déjame qué otras estrategias o qué otras cartas tú piensas que se puedan poner de moda o ves que se están poniendo de moda y no sabes por qué. Aquí te lo voy a estar explicando yo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Con todo gusto! Nos vemos en la próxima, chavistas. Espero les haya divertido. Espero les haya gustado este video y hayan aprendido mucho también. Recuerden que esto solamente es un juego y nada más. Así que siempre hay que divertirse. Este fin de semana, de hecho, el día de hoy se está celebrando el Yogi Day. El próximo fin de semana es el YCS. Y luego, ya no sé qué más hay, pero es que Julio tiene muchos eventos. ¡Qué maravilloso mes para el mundo de Yu-Gi-Oh! Bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye! ¡Chavista Avermax! ¡Pau!